Buenos días, Julio. Estamos al oído de un llamado a la humanidad y al respeto. Y es que quiero arrancar con dos preguntas. ¿Hacia dónde se dirige el debate público y si será que estamos perdiendo la humanidad? No es nuevo ver justificar cobardemente ataques donde, ojo, directa o indirectamente existe un daño a un menor que sea hijo de algún funcionario o una figura pública. Las redes sociales han llevado a que muchos, por buscar ser virales, por likes y por entrar en una narrativa de confrontación, busquen confundir la sanción social, que por supuesto es válida y necesaria, con el irrespeto. Nuevamente, por supuesto, entra ahí todo el comportamiento social y cultural que tenemos los colombianos, esa cultura que nos hace confundir el ser directos y valerosos con ser irrespetuosos. Y es que eso lo divide en una muy delgada línea. Una cosa es el espontáneo fuera Petro en algunos escenarios y otra lo que hemos visto que ocurre tantas veces y es ver un político en un lugar público sacar un celular y pasar por encima de todo. Incluso de si lo acompañan menores. Yo quiero decirles y recordarles que eso es acoso. Reprochable lo sucedido en un parque de Estados Unidos nuevamente con la hija menor del presidente Gustavo Petro. Les hablo de Antonella, una menor de 15 años que desde que su padre fue elegido presidente ha sido víctima de bullying y de todo tipo de acoso. Lo que sucedió y por lo que existen quienes justifican la escena, cosa que me parece aún peor, es que una ciudadana enciende su celular, increpa a la primera dama Verónica Alcocer y que sí, aunque a muchos nos parece que su papel es bastante cuestionable desde que llegó, la manera no es perseguirla en un espacio en el que está con su hija menor con un celular grabando. Yo sé que muchos de ustedes dirán, Catalina, pero la señora en el video que graba le dice a Antonella, Antonella no es contigo, yo a ti no te estoy diciendo nada. Correcto, le dice eso, pero un momentico, ojo, la graba con una cámara en la que no protege su identidad, esto lo suben a redes sociales, en especial una red como Twitter, que ustedes saben es la más cruel, en donde incluso se le ha insinuado por parecer, según algunas otras personas, ¿me entienden? O sea, ha recibido todo tipo de insultos que ni siquiera viene el caso repetirlo. Si no le estaban hablando, pero cuando las persiguió, Antonella estaba con su mamá. Yo quiero contarles que desde al oído hablamos con familiares de Antonella, de la primera dama, quienes nos contaron que ellas se encontraban sin escoltas, sin seguridad, porque realmente querían pasar un día tranquilo. Por lo que en una parte del video se ve cuando la menor se devuelve porque ya las estaban persiguiendo desde tiempo atrás en el parque. Eso no fue que ocurrió en dos minutos y Antonella se quedó ahí, no, esto ya llevaba a una persecución. Por eso es que hay que hacer un llamado a la calma y a entender que lo único que no podemos perder es la defensa de nuestros niños, el respeto y no empezar a pasar por encima de espacios. Esto debe generar lo mismo que cuando nos ha indignado, cuando se meten con la hija menor de la senadora Paloma Valencia o los hijos pequeños del expresidente Iván Duque. No perdamos la humanidad, no justifiquemos lo injustificable y no seamos selectivos. Yo soy Catalina Suárez, a su oído. No perdamos la humanidad.